oye eso funcionaba y en este vídeo yo estaba tan borracho yo casi me quemé ay si yo me voy a matar todo mi gente gracias por regresar al canal mío de don jose estoy aquí con ya no estoy solo bueno la cosa me está preparando para hacer otro vídeo si yo quería hacer algo y mucha gente no me estaba preguntando o sea porque donde tú viniste verla mucha gente preguntan cómo tú comenzaste a hacer esto yo de verdad comencé en vain so esto va a ser un vídeo yo reaccionando de los vídeos mío viejo de vain que eso fue hace buf si les gusta este vídeo no se lo olviden de darle like suscríbanse y prende la campanita para que sepa cuando yo va a tirar otro vídeo comentan abajo y déjame saber que ustedes pensaron de los vídeos mío viejo si le gustaron o le gustan los vídeos nuevo dime qué es lo que yo sabe mi gente ok vamos a comenzar esto porque yo estoy como que bien lo quiero mucho comenzamos la vaina si yo estaba buscando en youtube yo de verdad no sabía que había tantos canales que tienen los vídeos mío yo puse don jose vain sabe que sale y hay pila de gente que cogieron los vídeos míos y lo pusieron en youtube y yo dije déjame buscar uno de y lo bajé para verlo todito junto aquí tú sabes que vamos a verlo y bueno yo estoy deliciosa como que tú no conoces a la mujer bonita cuando tú la ves oye espera tú no me aceré la ventana abrame la vaina y yo lo grababa yo mismo por algunas veces yo no tenía nadie eso era los amigos míos o mi novia tiempo mi esposa ahora que me grababa el vídeo y en ese vídeo yo estaba tan borracho y yo le dije vamos vamos a ver mi teléfono gran momento y yo yo soy así a mí no me importa yo grabar yo agarro la vaina y comienzo a grabar yo me robé la piñata y él comienzo a rirse porque yo no regresé yo seguí con la piñata me voy para el carro oh my god ay 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 eso fue santo domingo y vamos a ir de la capital para la semana había un lugar en uno para buscar a la comida y esos animales estaban ahí y yo dije tengo que grabarlo obligado obligado oye el pelo mío estaba negro antes y estaba pensando si me lo pintó un patada negro o qué piensan ustedes yo no sé de lo que es y look who's here your boy josea trifling just like you i bet you all be about the same stuff ese fue con el amigo mío finesse que me encanta firmar con él yo vivía con él por un buen rato él era el roommate mío y siempre grabamos juntos él y yo yo no toma toma papita yo tengo toda la dulce ven toma tu dulce papá yo me encanta tu dulce déjame esta vez que tengo chiste de diablo que no me encanta tú sabes que la abuela siempre tiene todo adentro del vaciel siempre lo que tú necesitas lo tiene un dulce pan un papelito pan una olla para cocinar así que la abuela tiene todo adentro la cosa que de vain de vain era son videos de seis segundos so los videos tienen que hacer rápido rápido yo les voy a un ah yo les voy a un ah oh Have you met Jesus Christ? Oye, Dike Moreno también hace videos de Instagram. Me hace falta ver los videos de Dike Moreno. Yo creía que ya iba a regresar. Si ustedes no saben quién es Dike Moreno, el link está ahí abajo. El tipo es súper chistoso, hace el Dominican Uber. Nosotros lo firmamos mucho juntos, pero, coño, como que... Dike, ¿dónde están tus muchachos? Ven, regresa. Yo, ¿y me quieres, too? Clean your car, señor? It's crazy, it's so dirty, man. I got it, I got it. Ese fue el segundo video que se me hizo viral, viral en Vine. Que se pegó, pegó. Yo lo hice otra vez en Tik Tok. Yo tengo el Tik Tok mío, si no lo saben cuál es, aquí abajo. También se fue viral en Tik Tok. Y lo hice en medio diferente, pero casi igual, ¿entiendes? Pero no se fue, viral, viral. Yo te digo a los fans, happy Thanksgiving. Thanksgiving? Yo no, iré a tolky, ¿sabes? Pero, ¿me querías Thanksgiving? Eso es lo que yo decía, papá, Thanksgiving. No hay que esperar que tú te luzes, porque... Bueno, te tienes que esperar que es listo y que es listo, porque... Oye, lo que ustedes no saben en ese video, yo casi me quemé. Esto, todo esto. Taba como que yo lo velía, el cabello mío como que estaba quemado. No hay lleno, es a muy, 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 muy tarde. Ok, tal vez un 15% de chance. Vi gente, estaba lloviendo y yo estaba fuera grabando, así. Pero el rayo fue un truco de video, ¿tú sabes? He dice what happens when you don't got no money, you got to do it yourself, he's going to... Let's go, let's go, yeah. Es que yo me recuerdo todos los videos cuando yo lo hacía y toda la manía mía y vaina. Wow, coño. They have in the background. No pooping on the floor. That's a little music. No, I could wear whatever I want. Girl, let me slap the hoe out of you. Okay, I guess we're going to church. Thank you, Jesus. Oh my God. There's a story in this video. And for this video, I really started Vine. So the story is, my son taught me Vine. And he told me, Papi, look at this. I can do this for the video. I can do that. I'm funny. And my son told me, You're not funny, papi. You're not funny. You're funny. And I said, no. Let's go to the door. Let's see if I can do that. And my son told me, He said, okay. At the end of the month, You have to have 100 followers. Okay. I said, okay. If I win, I told him, You have to wash my car every weekend For a whole month. He said, okay. If you don't win, You have to buy a PlayStation. The new PlayStation that I have. I said, okay. Let's go with everything. Okay. I started recording. And nothing. Hey, it was the 27th day. And I had three followers. And I said, This is not easy, man. And I said, And my friend said, We're going to film together. And I said, okay. I have a idea. Let's see how we can do this. And we did it. And we did it. It was mine. It was a joke. Although it wasn't a joke. It wasn't a joke. It was a joke. But whatever. And that video, Since I published it, The other day, I had 3,000 followers. One day. And the child said, No, daddy. No. That was a joke. No. You can't do this. No, daddy. He was furious. I won. But that was the first video I made. In Van. Jack, what are you doing here? Let's see if I can put this ball in the back. Let's see. Look, look, look. 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 The people who tell you that I'm doing it alone or that it's a joke. There's always a trick on the camera so that it looks heavy. The diet is going really good. I've lost a lot of weight. I think I'm ready for summer. Yeah, so you want that egg on that double cheeseburger with the side of fries? Or like, you said a lot of- Hey, my brother is shocked. I'm crying. Oh, this is my friend. I grabbed her. I'm doing a video with a flip-on. Awesome. I want work. Does this girl seriously think she's Snapchatting on a flip phone? Are you serious? Hey, guys. I know I haven't made any vines, but I'm in Dominican Republic enjoying my country and oh, my God, that is one big car. Because something in their homes that people always keep hitting. Side check. Yes, sir. I need you to read this paper. What's so funny? It's apostrophe R. Get out. Oh, fuck. I got something in my eye. Joe, let me get it. No, 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 no. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. That worked. You know, every time you didn't have any vines in the eye, tell me which mother or mother of you made that vines in the eye. And they hit it. And they hit it. And they hit it. And they hit it. They hit it. and they hit it. And they hit it. And they hit it. I had the GoPro here. And they hit it. And they hit it. And they hit it. And they hit it. And then. It hit it. Take it from me. Women can make a man do two things. Love her to death. Or drive him crazy. ¡Dios, Dios mío! Se va a dar una charla para ver. Pero no puedes rir, tienes que hacer que sea real. Joder, no puedes rir. ¿Puedo ir a la noche? ¿Adelar? ¿Conta la película? ¿Con quién? ¿Con qué hora? ¿A 3? ¿Y cuando te regresas? ¿Dónde está tu mamá? ¡A dedo a mi nuevo mixtape! No, no, no. ¡Muy bien! Cuidado, sabes los anteriores. Se enrogar en un cajón y romper la vuelta de la abuelita. No es verdad. Hey, I see you got your food ready, but you forgot to BUTTER THOSE! Oh, my gosh. En ese tiempo... Como que ahora hay cosas que es muy viral y todo el mundo hace videos de esa cosa. En ese tiempo fue, um, um, what are those? En el video, what are those, what are those? So, yo hice zapatos, pan, y cambié, y dije, BUTTER THOSE, como que cambió, no como que suena la palabra. Y después me cambié el pan. No, 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 no. So, a Hispanic guy, a black guy, and a Chinese guy walk into an apartment. Is that how the joke starts? No? Nah. Hey, what's the Wi-Fi? You mean the Wi-Fi? That's what I said, Wi-Fi! Get out of my car. Yo, you want me to teach you how to play baseball? Cause you know I'm Dominican, I can make it happen. Okay? At home! But Dad, what are those? You wanna steal what are those? I'll tell you what are those! Get out! Get out! Get out! Damn, I got some water on my phone, let me put in some rice. Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Oh my God! Oye, uno ve este video y dice, coño, que racista. Pero dime, si un chino no te regal, tu bailas mejor que cualquier otra persona. Y tu sabes que siempre dice que con el teléfono tuyo metelo en arroz. Perdón, pero lo que me salió de la cabeza fue eso. Él es super heavy. Él trabaja aquí. La cosa más chistosa es que él también hace sushi. Sushi delicioso. Vanessa va para allá y no quiere salir de ahí. Para que sepa. Este cuadro está muy sucio. So? So? No! No! Oh my God! Tu sabes una cosa? Uno ve las cosas del pasado. Porque tu sabes que uno siempre aprende de los buenos y los malos del pasado. Trata de cambiarlos para cosas mejores. Yo vi muchos videos aquí que yo estaba como que el José Diablo no lo hace. Él los tumba. No. Yo no voy a publicar esa vaina. Pero bueno que lo vi. Oh my God! Pero hay muchos videos que yo los veo ahora y yo digo. Diablo! Pero ese video si es que estaba bueno. Y porque yo no lo hago otra vez. Y como que lo cambio. Lo hago un poquito más largo. Yo no se. Yo no se. Pero. Muy gente. Esos fueron los Vines míos. Donde comencé yo en Vines. Ya ustedes saben. Pero como siempre. Yo no voy a terminar haciendo videos. Yo no voy a tratar de hacer ustedes reír. Si les gustaron este video. Comenten abajo. Déjame saber cuál de los Vines te gustó. Si quieren pueden marcar hasta el tiempecito. Para yo ver cuál fue el Vines que a ustedes les gustó. O si quieren que yo haga un remake de uno de esos Vines. También marca el número abajo. Y voy a tratar de hacerlo. Y yo lo etiqueteo a ustedes. Como ustedes saben. Yo siempre leo todo mi comentario. Y trato de tirar como comentario del día. El comentario del día. Por el último video que yo tiré. Que si ustedes no lo vieron. Está aquí arriba. Y también va hasta el final. Si lo quieren ver. Pero es de Miss Lucy. ¿Livia? Yo creo que lo dije bien. Ojalá no lo dañemos. Pero dijo. Oh wow. Yo lloré con este video. Y siendo madre. También refleje el amor de nosotros hacia nuestros hijos. Y como uno es bendecido. Me encantó su reacción. Muchísimas gracias. Los queremos mucho. Te disto a ustedes. Por siempre estar ahí con nosotros. Siempre comentando. Los queremos tanto. Ya mi gente. Ahí fue que acabó el video. Si quieren que yo haga más reacciones. De ellos reaccionando. De videos diferentes. Quizás videos de Vanessa. O videos de otra gente. Comentan. Que yo estoy aquí. Activo para ustedes. Miren. Te lo quieren mucho. Cuentan mi corazón. Nos vemos. Bye. Adiós. 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 Adiós.